¿Qué es el auditorio reunido? Para el Departamento de Educación esta fecha que se combina naturalmente con Ana Vitori y con los organizadores, sin embargo no se llega a un momento crítico en el que todavía hay decisiones que no se han adoptado porque hay que coordinar instancias muy distintas y no solo dentro de las diferentes vice-consagerías del Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura, sino también con otras instancias cuyos, algunos de cuyos autorepresentantes también están por ahí. Por tanto, lo que se va a presentar son unos apuntes técnicos de exactamente qué estamos trabajando desde el Departamento de Educación, fundamentalmente desde la Consejería de Educación, pero también en colaboración con... Esto quizás no superaría con su presi, es una presentación en Google Docs que se puede encontrar, la podéis encontrar en blog.argabria.net directamente desde las primeras horas. Lo que pensábamos es que desde un marco general creemos que las competencias, el análisis que se ha hecho, que será estos dos días, hemos dedicado un tiempo a coordinar y a conjuntar visiones, las competencias digitales, las competencias digitales nos pueden servir también como un referente, nos pueden inspirar para una reelaboración del conjunto de competencias educativas que nos corresponde, en enseñanzas básicas también, dentro del proyecto ESIBERRI 2020 y por, entre otras cuestiones, por cambio de normativa que deriva del 11, etc., reestudiar. Pero las competencias digitales, aparte de ser una de las ocho que componen el currículum vasco y el currículum también de los estados y de Europa, etc., es una competencia que nos puede ayudar en gran medida a ver cómo promover un cambio educativo fundamental. Cambios que se suceden no por variaciones políticas aquí o allá, sino porque la realidad social, la realidad de nuestro alumnado, de su entorno familiar, la realidad también de las tecnologías, impone cambios de este tipo. Los logotipos no son definitivos, son provisionales, e insistimos que el programa que el departamento ha anunciado en cierta medida, incluso con una grafía que ha ido cambiando, pero que parece que será definitivamente, sale Escucha, que es, literalmente, para nuestros visitantes, pues educación conectada, educación en red o reeducación, de cierta manera podríamos traducirlo al castellano. Es verdad que todo esto se produce en un continuo de programas también de educación digital que venían implantándose en el País Vasco desde hace más de 30 años y donde hubo una etapa anterior que, bueno, aunque se circunscribió a unas determinadas niveles educativos, aquí se llamó Escola B.0 o Escuela 2.0, y en este momento estamos derivando hacia un modelo que es diferente. Es, en cierta medida, diferente por estos motivos, porque la han dado cambiado y porque la realidad de nuestros centros, que quizás es más lenta en su evolución, también debe cambiar. En todo caso, en aquel momento era un esquema, todo tuvo grandes ventajas y grandes inconvenientes, como los tendrá a Sara Escucha, todo proyecto analizado a posteriori, se demostró que esa definición tan estricta, esa inundamos, digamos, con netbooks y ultrabooks, a todo el alumnado de centros públicos y concertados sin coste para las familias, algo también que es diferente respecto a otras autonomías, tuvo un impacto positivo, pero no es el momento en este 2014 de proseguir en nada de, es preciso dar una vuelta definitiva, incluso proyectos como los que hemos comentado anteriormente deben también proseguir su evolución. ¿Por qué? Pues porque no hablamos sólo de escenarios escolares, aquí esos equipamientos no salieron de los centros escolares, y sin embargo, en este momento, la realidad es que nuestro alumnado, la mayoría, siempre hay alumnado becario, alumnado recién llegado, etc., llevan en sus bolsillos dispositivos que son tanto más potentes que los ordenadores que estamos manteniendo a costes prohibitivos, ordenadores o microordenados, miniordenadores y ordenadores PC, portátiles, etc., con costes muy altos en mantenimiento, inventariados, y la realidad es que caminamos hacia una situación en que los dispositivos van a ser unipersonales, esto cambia lo que ahora Roberto Leherzegui nos decía, el abuelo con nietos en Alemania, lo que tiene que hacer es tener un smartphone y utilizar Tango o Beaver, y se ahorran muchas cuestiones, ¿no? Y el profesor probablemente sí que tiene que estar preocupado por la seguridad, porque, perdón, Roberto, esto también lo hemos hablado, pero tiene que estar preocupado por la seguridad porque no solamente la conectividad se va a producir por la red corporativa de premia, que ya filtra tanto que casi es difícil navegar, sino que la mayor parte del alumnado, lo cierto es que como navega, en cuanto sale de las aulas de Escola B.0, navega con sus dispositivos y navega con redes no controladas ni por la institución ni por nadie, y deben ser las familias las que impongan controles parentales en esos dispositivos a los que accede este alumnado. Naturalmente, Escola hablaba fundamentalmente de enseñanza dentro del tiempo arreglado, tan limitado anualmente, 175 días, apenas 1.050 horas a lo sumo de tiempo escolar, entre cambios de clases y multitud de cuestiones, y el tiempo de aprendizaje, aprender, es la actividad más gratificante para el ser humano. Todo lo que verdaderamente nos apasiona tiene que ver con el aprendizaje, y el aprendizaje se produce en las 8.760 horas, incluso casi durmiendo hay aspectos donde podemos aprender. Por tanto, algo está cambiando y tenemos también desde el tiempo arreglado y desde la educación formal que abordarlo. Y esto significa que, ante todo, el cambio fundamental de paradigma, que ya incluso ha habido departamentos, ha habido ministerios, que han tenido vivenes, Cataluña, Canadá, etc., o países del extremo, más que hablar de enseñanza o incluso de educación, en este momento, el paradigma es de aprendizaje. La cuestión es, aprender es una actividad muy subjetiva que corresponde a cada ser humano, y es verdad que desde los que nos dedicamos a la educación, hemos de favorecer, de promover ese aprender, aprender, y sobre todo dotar de lo que ayer hablábamos, de ese PLE, que es un concepto quizás que emerge de la educación digital, de ese entorno personal de aprendizaje, que tiene que ver, no ya con dispositivos solamente digitales, sino como decía muy bien David Álvarez, que no sé si nos acompaña todavía aquí, que tiene que ver con generar una red personal, también de aprendizaje, y asegurar que todo nuestro alumnado, incluso el alumnado más vulnerable, con peor mochila familiar, que no tiene un escenario, un entorno social donde se le anime a aprender, o sus reconocimientos pueden ser más limitados, dotarle de una capacidad de seguir aprendiendo, y de una red personal, de recursos que estén a su disposición, que le permitan crecer a lo largo de toda la vida. En este momento casi podríamos redefinir el objetivo de los educadores, y es dotarnos de este tipo de red. En el fondo es la vieja historia de cuando, como elegimos donde escolarizamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, y es no donde haya un buen programa necesariamente, o un buen profesorado, o una buena organización, sino donde van a encontrar una red de condiscípulas y condiscípulos que les van a acompañar a lo largo de la vida. En el fondo esto es lo fundamental, y es generar una red que les permita acompañar. En este momento hemos de ser conscientes que hay asistentes personales, y es lamentable que en las industrias educativas, en congresos como el de hace una semana, de Sherpa en Bilbao, que hablamos de asistentes personales de todo tipo, en este momento un asistente personal, incluso para el alumnado que no tiene ese escenario, el alumnado inmigrante que desconoce nuestras lenguas propias, etcétera, puede empezar a ser un dispositivo de bajísimo coste, no hablemos de coste, o sea que nadie abre de coste de estos dispositivos, y la educación siempre ha dado, ha facilitado las herramientas, sobre todo a quienes les faltaba. La educación ha distribuido recursos, que estos recursos tienen un coste en su totalidad ínfimo, frente a las inversiones de casi 10.000 euros por alumno, como se dedica en el País Vasco cada año. O sea que en este momento seamos conscientes de que aparte de mejorar todo nuestro entrabado humano, porque la educación es ante todo una interrelación entre personas, es cierto que empezamos a, como ese entrabado humano cierra los fines de semana, cierra en verano, cierra en vacaciones, tenemos que empezar a pensar en cómo ir acompañando, y no sólo al alumnado oficial, a esos 360.000 alumnos, en enseñanza preuniversitaria, o luego en enseñanzas universitarias, otras decenas de miles de formación profesional, sino cómo acompañarles, y cómo enseñarles en este escaso tiempo que les obligamos a poder dotarse de esta capacidad de seguir aprendiendo, estando fuera de la escuela, contando con ese tipo de recursos. Este cambio de paradigma debe inspirar todo. Y esto significa, de nuevo, revalorizar al alumnado. Y significaría, en cambios profundos, empezar a no hablar de un cheque, hablar de un cheque, ahora veo representación de la escuela profesional de Charcuaga, o de Ocesanes, etc. Empezar a pensar en una particularización, en este cheque virtual, que hay alumnos que necesitan más, y hay alumnas, o alumnos, otros alumnos, alumnas que necesitan más o menos, empezar a tomar al alumnado como el centro de la aprendizaje. Ellos son a quienes servimos todos, desde la administración, desde los servicios de apoyo, etc. Y eso significa también que en este nuevo tiempo hay que empezar a movernos con roles diferentes de los anteriores. Muy diferentes. A cambiar fórmulas de todo tipo. Y la escuela que imaginamos, es una escuela que está diseñada, en la que mucha gente cree, y es una escuela tan ambiciosa como la que se expresa muy malamente con esta especie de iluminación que a nadie convence, pero donde la tecnología está en todo lugar. La tecnología empezamos a llevarla encima. Empezamos dentro de poco, nos trabamos, no sabrá lo que es un PC, lo que fue un PC. O sea, empezamos a tener objetos vestibles, empezamos a tener el Internet de las cosas, en muy poco corto de plazo habrá, alguien calcula que en el 20 habrá más de 20.000 millones de objetos interconectados, tenemos que empezar a utilizar este potencial que tenemos. Y si tardamos mucho tiempo en definir, tardamos mucho tiempo en establecer estándares y demás, lo que sucede es que lo que hemos definido muy bien queda obsoleto ante la realidad de lo que está aconteciendo fuera. El aprender, no ya los alumnos de los alumnos interpares, sino el aprender conjuntamente, pero sin perder la responsabilidad que tenemos los educadores, los adultos, ante los menores. Aprender en todo tiempo un lugar, que las escuelas sean vistas más que como meras guarderías, como lugares de aprendizaje de toda la comunidad y irradien en su entorno algo que siempre se ha perseguido, etc. Cambios importantes, incluso en lo que soñaba también Roberto Lejarcegui, empezar a pensar que nuestra formación para la integración laboral, para la empleabilidad, hay que pensar en una escuela, a veces hemos dicho, no de Tom Sayer, uno de quienes es la escuela que escolarizaba a alumnado rural para meterlos en fábricas. Eso ha desaparecido porque no hay fábricas tal como se conocían anteriormente, sino para una realidad social, también ciudadana, de participación, de empoderamiento radicalmente distinto. Entonces, en San Estuncha, con brevedad, porque tampoco es el momento de exponerlo, pero básicamente habría como este rombo, un rombo, un cuadrado, con cuatro vértices, y uno de los cuales es el que nos ocupa hoy, a que deberíamos prestarle un poco más de atención. Uno es definir bien estas competencias digitales y definir bien las competencias educativas, en general, pero las digitales nos pueden ayudar a cambiar también el enfoque de otras competencias que han estado más presentes, de lenguajes o de metalinguajes, como el matemático, como el científico, como el tecnológico, etc., que han estado presentes. También tiene que ver, luego lo veremos con un poco más de detalle, el poner al alcance de toda la comunidad una plataforma integral educativa. Significa poner al alcance de los 360.000 alumnos, de los casi 40.000 profesores y profesoras, de los medio millón de madres y padres que intervienen, todos los recursos que en este momento son accesibles solamente por la inspección, por los gestores del comedor escolar, por los gestores del transporte de educación especial. Y esto es algo que el próximo curso, con un cierto retraso, tenemos que decirlo frente a otras comunidades, vamos a hacer que sea accesible por quienes tienen derecho, definiendo debidamente los perfiles de cada uno de estos miembros en su calidad de madre o padre, de inspectora, de tutora, de auxiliar especialista de atención educativa en los distintos roles que hay. Y también tiene que ver, aparte de lo, con este tipo de utilización continua en los dispositivos que ya llevamos para hacerlos, para utilizarlos en todo tiempo y lugar, también tiene que ver con generar una comunidad competente y conectada. Tenemos que estimular la participación de las redes de nuestro profesorado, de colaboración de nuestras familias, entre profesorado, alumnado, familias, utilizar los recursos que tenemos un tanto dispersos a través de motores de búsqueda semánticos que utilicen Open Data, LinkedIn, de alguna manera unidos, que faciliten todo esto. Son recursos que los tenemos, que los hemos construido con mucho esfuerzo, con muchos años de dedicación, pero que no tienen toda la visibilidad que queremos darles en este momento. Y todo ello tiene que ver con inclusión digital. La administración, los poderes públicos, tenemos que asegurar cómo hacemos con la gestión solidaria del libro de texto, al igual que compramos libros de texto en papel y les compramos el soporte papel al alumnado, con importes millonarios cada año, al alumnado becario, a este alumnado becario hay que asegurar que la realidad digital no les genere un efecto de exclusión social y una exclusión educativa por el hecho de no contar con este tipo de recursos que otras familias y que otra gran parte del alumnado tiene y dispone y hace uso de ello, aunque no con un pleno aprovechamiento educativo. Ayer también comentábamos y muy brevemente, probablemente en determinados estudios demuestran que la competencia como ciudadanos del profesorado no es tan baja como creemos, si la comparamos con los médicos, si la comparamos con los ingenieros, con los abogados, abogadas, etc. Y la del alumnado no es tan alta como yus crees. La cuestión es, lo que es extraño en un mundo educativo es que esa competencia digital que se manifiesta en un uso de gestión personal no se ha llevado a la práctica y un abogado igual o los abogados igual utiliza muy poco la competencia y una competencia digital general relativamente baja pero uso bastante en su quehacer cotidiano. Y en educación el alumnado todavía no ha descubierto que ese móvil que les vale para casi todo que les dota de una identidad, de una capa de relación y de comunicación y de interrelación inmensa no han descubierto que eso es para aprendizaje en gran medida. Y el profesor también ha utilizado escasamente una competencia digital general que en promedio no es tan baja como creer porque quizás la propia administración o porque como comentábamos las condiciones del aula que no arranca los sistemas de tanta protección que ponemos a nuestra colectividad porque los netbooks no arrancan por una serie de circunstancias que la administración debe mejoras circunstancias un poco externas. Esta diapositiva debería ser el centro es el núcleo de lo que debiéramos debatir pero no hay tiempo y no podemos concretar demasiado pero tiene que ver con lo que preguntaba Félix antes. A ver, por supuesto que el trabajo magnífico presentado por Aives Pini Anuska Ferrari la reelaboración que ha hecho Ibermática etc. son excelentes y nos ayudan en gran medida a la definición a las necesidades que tenemos en una buena definición de un mapa de competencias tanto distentes que es en primer lugar del alumnado y por tanto el departamento está probablemente va a tener que definir un perfil de salida al acabar la secundaria obligatoria y quizás un perfil orientativo de salida al concluir la primaria en educación muchas veces las competencias no importa alcanzarlas en tal o cual momento hay niñas o niños que empiezan a hablar inglés un poco más tarde la cuestión es que van a acabar a los 18 a los 20 o a los 16 años no importa tanto el cuándo se alcanza pero necesitamos una buena definición y esto también lo tenemos que hacer en otro tipo de competencias las competencias lingüísticas nos sirvieron y hay todo un debate en el que ahora no cabe entrar de si esas competencias deben particularizarse para unos y para otros para docentes o para ciudadanía o para familias es verdad como presentaba ahora Roberto de Zarzegui que podemos hacer con esas líneas fucsia una selección entre las 21 subcompetencias algunas que vemos sumamente urgentes la seguridad el concepto de seguridad para establecer controles en los dispositivos que los progenitores ponen en manos de sus hijas e hijos esto es importante u otras pero el departamento tendrá que fijar y es algo que ayer surgió claro si fijamos y nunca se ha dicho muy formalmente porque quizás no lo conseguimos que el nivel de salida en secundaria de las lenguas propias es un B2 el nivel mínimo lo cual dice que haya centros con un input de alumnado que logre más o menos en las lenguas propias o en la lengua extranjera como L2 es un B1 el D7 es un nivel mínimo es un compromiso de cumplirlo y quizás no se está en condiciones de cumplirlo sobre todo porque los recursos humanos que han de acometer este objetivo los recursos humanos los docentes deberán tener perfiles se supone similares o superiores y de nuevo chocamos con dificultades de reclutamiento con dificultades de la realidad de una cierta estabilidad del profesorado que no nos permite a veces respuestas tan rápidas pero orientativamente el departamento en este tipo de competencias que están ya que disponen de un mapa multi bien de un mapa en general deberá establecer unos niveles orientativos mínimos y luego también empezar a utilizar también estrategias de gamificación que sirven para aprender y que sirven a los adultos para conducir responsablemente con estrategias del carnet de puntos y que funcionan y que permiten aprender por el gusto de aprender y permiten descubrir que a alguien le interesa más un despliegue de sus capacidades de sus competencias en el área lingüística determinada o en el área matemática o en el área científica pero vamos a definir ese tipo el departamento orientativamente establecerá unos niveles a los que habrá que llegar pero evidentemente como siempre los centros lo que deben hacer es generar valor añadido ver el input del alumnado que reciben qué nivel de competencia tienen y también qué nivel de competencia de salida tienen y también tiene mucho que ver también al final lo que estamos tratando es de atender una realidad nueva de empoderar también a las familias de establecer una comunicación una participación y por tanto también la propia educación de una forma más rigurosa tendrá que buscar procedimientos a veces poco convencionales e innovadores para mejorar las competencias digitales de las familias al menos algunas de ellas en su participación por ejemplo en los temas de seguridad que hemos comentado etcétera y muy importante porque no hay que olvidar que cuando un centro escolar hace una auditoría lingüística puede descubrir que el 80% de sus profesores saben inglés pero quizás no lo utilizan jamás porque no tienen ningún tipo de actividades lo que es muy importante es también las competencias digitales de una comunidad de un centro escolar o sea cómo está utilizando y de ahí los modelos sin entrar en mucho detalle porque es un tema al pipí en este momento el modelo de madurez tecnológica de los centros educativos sigue siendo válido es cierto que surge con el instituto europeo de software hace muchos años hace tres legislaturas y sin embargo el diseño estaba era bastante acertado porque ha sobrevivido bastante bien a dos realidades una que comentaba Roberto Lejarce no existían las redes sociales ni Twitter se había creado en aquel momento en su origen más de siete años y tampoco existían los dispositivos unipersonales móviles como los conocemos hoy pero ese modelo de madurez tecnológica que en la legislatura anterior no tuvo desarrollo en los centros concertados de alguna manera había un compromiso que la administración en su labor de continuidad asume va a proceder a como preveía el decreto a lanzar una evaluación para que se presente libremente es verdad que con un anexo como nos presentaba Roberto un anexo que no está del todo adaptado y que va a ser lo primero que vamos a revisar pero lo cierto es que estaba convocado con un anexo tampoco tan obsoleto pero ese anexo tiene que ser revisado y el propio decreto un decreto de este tipo tiene una tramitación de más de un año probablemente también sea objeto de una modificación pero la competencia digital del centro para ver cómo explotamos las capacidades que existen en la comunidad de ese centro es algo que sigue siendo válido y en este momento estamos procediendo en lo que es la pública a reordenar muy importantes recursos humanos que tienen que ver con la renovación de los tercios de más de 200 bueno exactamente de 207 centros públicos que participaban en el proyecto y también hay una orden en marcha que también se conoce que va más dirigido en este caso a la educación concertada para la generación de contenidos que son temas de los que ya se puede hablar porque están teniendo lugar en este momento de otras cuestiones no podemos anticipar demasiado pero el tema el contar con este marco europeo con este resultado que además nos parece que ya se no atiende a productos concretos no atiende a aplicaciones concretas sino que está siendo un buen referente en lo que significa competencias en medio de un proceso insisto de renovación curricular también y buscando siempre facilitar a la comunidad al profesorado a las familias y al alumnado a través también de propuestas con materiales abiertos de aprendizaje con nuevos de alguna forma libros de texto en nuevos soportes que quiero utilizar todavía soportes solamente de papel que lo haga pero en este momento es una limitación lo que queremos es enriquecer no sustituir sino ir enriqueciendo con posibilidades mucho más interactivas que significan un aporte metodológico y pedagógico importante también este segundo método también se va avanzando y se materializará a muy corto plazo que tiene que ver con esa plataforma integral educativa expulsas por alguna letra que se ha fugado de ahí y esto significa empezar a identificar debidamente a este conjunto de comunidad hemos tenido servicios que identificaban al profesorado con un dominio que era inacasle.net pero tenemos que empezar a identificar al conjunto de la comunidad utilizando todo un tratamiento en la lube un tratamiento moderno un tratamiento que nos permita dotar de espacios por una parte compartidos y por otra parte espacios libres para un uso muy abierto de una ciudadanía convirtiéndonos como somos en cuanto a consumidores de tecnología el País Vasco la comunidad de Madrid etc incluso el Estado de España es un gran consumidor de este tipo de recursos pero quizás no le hemos sacado en modo alguno al menos en lo que se refiere a la comunidad autónoma del País Vasco todo el provecho educativo que puede tener también queremos llevar toda esta gestión queremos pasar de una etapa web de una aplicaciones que estaban ya bien integradas en origen desde una matrícula única extendida a todo el conjunto del sistema etc pero queremos empezar a sacarle un provecho máximo también para tomar decisiones de una forma más inteligente es increíble que un sector como el educativo donde hay tantos cambios el ordenador que está en cuarto de primaria la mayoría pasa quinto de primaria tienen uno se van a otros poco más tan predecible no estamos tomando decisiones derivadas de lo que en este momento el Big Data permite porque no tenemos datos masivos online con una tramitación inmediata que ayude no hablamos solamente de la administración no hablamos solamente de instancias incluso docentes sino a las propias familias el tener una definición yo que oferta tengo aquí el País Vasco se caracteriza por tener una oferta educativa muy plural muy diversa que opciones tengo que información tiene una tutora un tutor que información tiene un profesor de un área determinada de su propio alumnado en la información que le corresponde debidamente custodiada etc todo esto estamos trabajando para que podamos empezar a verlo queremos por tanto también generar esa comunidad empezar a utilizar los dispositivos el tener ese play tener de alguna manera que le diga yo de aquí tengo que aprender hoy que puedo aprender en que puedo mejorar que puedo aprender antes o de que puedo informarme antes de que en clase con este tipo de metodologías de la clase invertida o volteada etc otro elemento que tiene que ver también con esta plataforma integral pero sería un portal que reúna y que dé un valor añadido semántico a los diferentes repositorios que tenemos tenemos repositorios culturales desde EITB que aquí no está acentado no está mencionado desde voces en euskera hay que tener en cuenta que el sistema educativo vasco necesita materiales perentoriamente un ciberespacio nutrido de euskera con euskera que lo estamos generando Jim Bowles decía ustedes tienen una oportunidad que no tienen el alumnado anglófono y es que pueden todavía construir su wikipedia y es verdad que la posición de la wikipedia en euskera es muy relevante respecto a su número de hablantes pero tenemos que empezar a recuperar materiales que están muy dispersos y sobre todo darle valor darle valor social que haya profesorado referente con un karma alta que diga este material es valioso esta oda este objeto digital educativo es valioso y que esto se vaya extendiendo y que no tengamos que ser tan dependientes de o de estrategias vinculadas a modelos de libro de texto en papel sino empezar a utilizar una mayor pluralidad también de fuentes de conocimiento esto es algo este aprendizaje social este aprendizaje compartido este aprendizaje entre todos muy abierto con discípulos que pueden ser no físicamente los de tu clase es algo que también y el cuarto vértice de los fundamentales para este este abordaje donde lo curricular lo marca un poco de hasta a donde queremos llegar cuál es el perfil de salida del alumnado cuál es el perfil de alcanzar y las estrategias para alcanzar para rellenar esas déficit de conocimiento y de competencia de actitud también muchas veces del profesorado el cuarto vértice es lo menos relevante pero quizás lo que parece que agobia todo el mundo y qué tabletas o qué dispositivos o qué combinación de dispositivos y por qué nos preguntamos y qué papel gastamos muchos millones casi un centenar de millones anualmente en comprar papel con dibujos impresos en él material que no se renueva que en medio de un proceso de cambio también curricular no tiene sentido el comprarlo para cuatro años porque no va a tener esa licencia entonces en este momento lo que hay que hacer es trasladar las estrategias al alumnado bancario siempre se le ha comprado el papel pues en este momento nada nuestro tiene empieza a tener dispositivos potentes nadie ha prohibido su uso la cuestión es que hay que educarlo para ser utilizados dentro del inframuros escolar y también en la realidad con competencia con seguridad con rigor etc entonces ¿todo para qué? para poner en marcha metodologías nuevas nuevas pedagogías contar con más recursos instrumentales con dispositivos que ya cambian el concepto ya no es un netbook del departamento cedido a un centro que debe ser inventariado y mantenido por él lo cual significa unas cargas unos lastres históricos de fortísimas inversiones que no van a ninguna parte en un momento en donde la capacidad de un dispositivo que se saca afuera que te acompaña debe ser algo que esté muy pronto y lo veremos así presente por supuesto con entender que es un material curricular una tabuleta que se ceda al alumnado es como los libros que le cedemos es suyo es suyo y el resto será un material habrá que tratar de ver la mejor manera de cómo respaldarlos en la nube de cómo evitar que haya roturas o robos o pérdidas etc hay una serie de problemas muy menores porque sin entrar en detalle también son problemas a los que nos hemos enfrentado anteriormente asegurando quizás el cambio de la responsabilidad del departamento es asegurar esa conectividad los centros de conectividad no en unas aulas concretas en su conjunto y la identificación de vida igual que un alumno de una universidad vasca o no vasca va a cualquier universidad y está identificado lo que se identifica es entras y ya tienes tu propio play de aprendizaje donde quiera que sea y también para ello tenemos que ir aprendiendo de experiencias pedagógicas avanzadas como las que nos van a presentar a continuación que tenemos gran interés en el fondo estamos hablando de de socioconstructivismo estamos hablando de enriquecer las estrategias de aprendizaje de las que en este momento conocemos y para un tipo de ciudadanía que es diferente al que teníamos hace unas décadas y concluyendo ya también aquí está no tiene mucho que ver el mundo de la información con el mundo de la formación pero pensar también hay cisnes negros va a verlos en el mundo de la educación la educación ha sido un sector cautivo quizás las enseñanzas básicas infantil, primaria, secundaria o sea la universidad empieza a no serlo de FP quizás tampoco y fijémonos lo que ha pasado con el mundo de la información el poder que acumularon el valor de globalización que tenían y que cambio tan dramático ha sido en educación veremos asistiremos a cambios muy importantes en el esquema educativo y tendremos que adaptarnos a ello muchas gracias Steve aplausos